Muy bien, sean bienvenidos hermanos, yo doy gracias por cada una de sus vidas, doy gracias siempre porque el amor de Dios permanezca siempre en su casa, en su negocio, en su trabajo, en donde quiera que vayas, estés lleno de ese amor, porque lo necesitamos siempre, siempre necesitamos el amor de Dios. El verdadero amor es de Dios y ese amor ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos ha sido dado y está obrando para confirmar ese amor en nosotros. Entonces, quiero que me acompañes para orar, si te pones de pie, por favor, vas a tener ahorita mucho tiempo para estar sentado, pero quiero que esta vez lo hagamos como declara la palabra, tenemos que cumplir siempre la ley de vida que nos pide en Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley? Dice la Biblia que nosotros cumplimos la ley por el amor que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 22 dice que el primer y más grande mandamiento es declarar siempre con tus labios que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y si te das cuenta, la palabra que ahí está martillando en nuestro corazón es todo, todo. ¿Dios quiere qué? Todo. Dios quiere todo tu corazón. Dios quiere toda tu vida. Dios quiere toda tu entrega. Dios quiere todo porque Él te ha dado todo. Todo. Amén. Necesitamos vivir en esa confianza. Entregar todo a Dios. Y el segundo mandamiento dice que es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. Así cumplimos la ley. Entonces yo te invito hermano, que de verdad pongamos por obra estos mandamientos. Y te pido por favor que saludes a cada uno que está ahí a tu lado y le des un abrazo en el nombre de Jesús. Un abrazo con ese amor, con ese amor que expresamos de Dios. No importa quién esté a tu lado, somos hermanos, somos familia de Dios. Somos hijos amados en Cristo Jesús. Y queremos confirmar ese amor. Gracias Señor, porque nos dejas expresar estos momentos de amor. Somos hermanos, somos amados, somos en Cristo ese amor. Gracias Señor. Gracias Señor. Yo amo a cada uno de mis hermanos. Los amo Señor. Amo a todos y cada uno de mis hermanos. Y doy gracias por su vida Señor. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias porque nos das este momento Señor. Gracias. 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 Muy bien hermano. Gracias. Gracias porque eres valiente, eres osado para expresar este amor. Gracias. Gracias doy por cada corazón de mis hermanos. Gracias doy. Gracias Señor. Muy bien. Vamos ahora ya para entrar a la predicación. Ora conmigo por favor. Cierra tus ojos y declara. Señor. Venimos delante de tu presencia. Venimos confiados Señor a ti porque tú nos llamas Señor a este lugar. Tú nos has congregado en este lugar. Le damos la bienvenida a tu santo espíritu Señor porque eres tú el que domina sobre este lugar. Espíritu Santo tú ahora eres nuestro guía, eres nuestro maestro, eres nuestra luz, eres quien nos revela ahora todo misterio que nos es dado por medio de la palabra. Señor. Y que ya no nos es, no nos es, no nos es oculto, sino que nos viene ahora en un entendimiento. Porque tú abres nuestros ojos, tú abres nuestros oídos Señor para poder ver y entender lo más profundo del corazón de nuestro Dios y Padre. Queremos Señor. Queremos Señor recibir ahora la palabra viva, la palabra Señor que es pan de vida y que nos nutre, que nos fortalece, que nos edifica por el poder de tu santo espíritu. Queremos Señor ser obedientes a ella. Por eso declaramos que todos nuestros pensamientos quedan cautivos, quedan cautivos Señor para ser obedientes a tu palabra, derribando toda fortaleza y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Declaramos Señor, declaramos Señor que tu palabra no va a regresar vacía, prospera y fructifica en nuestros corazones. Gracias Señor. Declaramos que estamos sedientos, que estamos hambrientos y que es tu palabra Señor que ahora nos sacia y que nos nutre para vivir con el amor que nos revela tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor. Da un aplauso al Señor por su presencia. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Pueden tomar asiento. Gracias Señor. Gracias. Muy bien. Gracias Señor. ¿Alguien me puede ayudar con un vaso de agua? Porque no me preparé uno. Porque siempre es estar hablando mucho, pero... ¿Cuál puedo tomar? ¿Este? No, muy bien. Ya tenemos uno. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ir a las escrituras en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. La carta de nuestro hermano, el apóstol Juan. Capítulo 4. La carta de Juan, capítulo 4. Así es. Primera de Juan, capítulo 4. La primera carta de Juan, capítulo 4. Si llegan a ella, me dicen amén. Ya están todos ahí, amén. Amén. Gracias hermanos. Hoy me han dado la responsabilidad de compartir la palabra. Gracias doy a Dios porque nos da esta oportunidad. Yo espero que tú estés presto para obrar en ella y que la recibas con el corazón abierto porque... Es Dios obrando en nuestras vidas. ¿Listos? Primera de Juan, capítulo 4. Muy bien. ¿Me dices cuando ya estés lista? ¿Ya ok? Ok. Muy bien. Entonces, amárrate los cinturones. Ciñete los lomos, como dice la palabra. Porque te aseguro que hoy voy a hacer temblar todo y cada uno de nuestros huesos. El Espíritu de Dios va a obrar de una manera poderosa para declararnos su palabra. Yo lo sé, lo presiento. Yo tengo esa convicción de su palabra. Gracias Señor. Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7. Vamos a iniciar. Dice así la palabra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amados, pongan atención, fíjense. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. El amor no viene del hombre. El amor viene de Dios. Dios, el amor viene de Dios para saciar al hombre de esa necesidad de qué? De amar. De todos tenemos esa necesidad de amar y ser amados. Por eso Dios nos amó primero. Gracias a Dios. Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque él necesitaba capacitarnos de ese amor para poder amar a otros. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros porque Dios es amor y ese amor ya está en ti, en ti, en ti y en todo el que él cree. Estás capacitado para amar a la manera de Dios. Oh, no te da gozo eso, hermano, no te da gozo, hermano, no te da gozo eso, hermano, estás capacitado con el amor de Dios. Ahora puedes amar de una manera verdadera, auténtica, poderosa. El amor es poderoso, nunca deja de ser, dice la palabra. Ese amor está ahora en ti. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de qué? De Dios. Y conoce a Dios. Oh, gracias, Señor. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es, Dios es amor. Dios es amor. Fíjate bien, Dios no tiene amor. Dios es amor. Eso debes estarlo siempre captando en tu vida. Dios no tiene, Dios es. Amor. El amor es una persona. ¿La persona de quién? De Dios. Él es el amor. ¿Por qué te capacitó Dios con ese amor? Porque ahora Él habita en ti. Por eso estás capacitado. Porque el amor ahora está habitando en ti. Es Dios mismo en tu vida. Es Dios mismo obrando dentro de ti. ¿Qué no sabes que tu cuerpo es templo del Dios viviente? Dice la palabra. Tu cuerpo es templo del Dios viviente. Él dijo, yo habitaré. Andaré. En ti. En ti. En ti. Dentro de ti. En medio de ti. Ese amor está en ti. Dios es amor. Y en esto se mostró, dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por Él. ¡Wow! Eso es poderosísimo, ¿eh? ¿Para qué lo envió Dios al mundo? Para que vivas a través de Él. Por medio de Él. Mi hermano, si tú realmente meditas en esta palabra, te va a quitar muchas, muchas cargas. Porque tu vida ya no depende de ti mismo. Tu vida depende de Él. De Jesús. De Dios. Tu vida no depende de ti mismo ya. La palabra dice que fuiste comprado a gran precio. Un precio de sangre. Por eso debes de valorar tu vida. No poniendo tu propio valor. Sino el valor que te da Dios. ¿Cuál es el valor que te da Dios? La sangre de Jesús. Tú tienes un alto y más grande valor. Tú vales porque fuiste comprado por la sangre de Jesús. No existe otro precio más alto que la preciosa sangre de Jesús. Lo triste que todavía hay cristianos que están diciendo, es que siento que Dios no me ama. Estoy solo. Nadie me quiere. Soy un gusano. ¿Qué estás creyendo, mi hermano? ¿Qué estás creyendo, mi hermano? La palabra dice que Dios te ama. Y si te ama a Él, es más que suficiente su amor. Él es más que suficiente para llenar todo vacío. Todo vacío lo llena Dios. Él no deja lugar para la duda. Él no deja lugar para la incredulidad. Pero si tú estás mirando al mundo, ahí hay incredulidad. Ahí hay falta de amor. En el mundo sí hay falta de amor. Hay mucho vacío. Por eso el mundo está afligido. Por eso el mundo está siempre preocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No hay para la renta. No hay para el negocio. No hay para los útiles. No hay para la universidad. No hay para esto. Siempre pensando en la necesidad. Cuando Dios tiene siempre toda tu provisión preparada. Cuando tú lo miras a Él y dejas de mirar al mundo con sus necesidades. Por eso dice la palabra que Él es torre fuerte y a Él correrá todo justo. Porque Él tiene siempre preparada tu provisión cuando tú lo buscas a Él. Cuando tú corres a Él. Cuando tú empiezas a apropiarte de su palabra, de sus promesas, de su amor que ya está dentro de ti. Si Él te ama tanto que entregó a su Hijo, ¿qué no hará más por ti? ¿Qué cosas no nos dará? Dice su palabra. Si ya nos entregó su más precioso tesoro, ¿qué cosas no nos podrá dar? Dios. Debemos entender siempre eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces dice... En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Por Él. Por Él. Por Él. Ahora, si eres buen estudiante, espero que ya empieces a tomar nota de esto. Porque esto te va a abrir de una manera maravillosa en tu vida. Porque vas a empezar a conocer realmente quién eres tú en Cristo. ¿Te has preguntado una vez eso? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo realmente? ¿Deberías estar siempre confirmando esa palabra en tu boca de decir quién soy yo y responder siempre con la palabra? Porque lo mismo se llegó a preguntar Moisés. Moisés cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel, de Egipto. Cuando estuvo en la zarza. Que lo mandó Dios a liberarlo. Lo primero que dijo Moisés. ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo para ir a tu pueblo y liberarlo? ¿Quién soy yo? Se preguntaba eso Moisés. ¿Quién soy yo? Se sentía menospreciado. Porque ya era de ochenta años. Moisés llamado por Dios a los ochenta años. Cuando él ya se sentía derrotado, pues ya nomás estaba como simple pastor. Ahí con su suegro cuidándole las ovejas. Él había caído de ser un príncipe de Egipto. Salió huyendo por un homicidio. Porque él sintió el llamado a los cuarenta años. Él sintió el llamado de Dios a los cuarenta años que estaba en Egipto. Él era príncipe de Egipto. Y a los cuarenta años sintió su llamado. Y él pensó que de inmediato él iba a liberar ahí el pueblo de Dios. Y por eso se metió en un pleito que estaban ahí sus hermanos israelitas. Con un egipcio. Y dice que fue y le llegó y lo mató. Para ayudar a su hermano. Pero después que los encontró en otra discusión. Que también les quiso ahí poner orden. Que los mismos hermanos le dijeron. ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quién te ha dado a usted la autoridad? ¿Verdad? Y empezaron a renegar contra Moisés. Y entonces se espantó porque le dijeron. ¿Acaso quieres matarme como mataste al egipcio? ¿Acaso quieres dominarnos con esa violencia? Y él fue donde dice que se espantó y mejor huyó de Egipto. Huyó del faraón. Porque le llegó la noticia hasta el faraón del homicidio que él había hecho del egipcio. Y tuvo que esconderse. Y quedar derrotado en sus pensamientos. Porque él pensó que era la manera que iba a liberar al pueblo de Dios. Pero después Dios lo encontró. En esa zarza riente. ¿Verdad? Que le empezó a hablar. Y le dijo que él iba a estar siempre con él. Y que le iba a dar las señales para que fuera con el faraón y pudiera liberar al pueblo de Dios. Ahora lo que quiero que muestres, que empieces a meditar es... Lo que quiero que medites es de que siempre, siempre que Dios tiene un llamado para nuestras vidas. Y eso lo hacen todos. Todos tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no ponemos atención. Estamos tan ocupados de esta vida que está muy acelerada. Vivimos una vida súper acelerada. Sí, porque nos encerramos en nuestro trabajo, en nuestros negocios. En estar pensando qué necesito. Tenemos un negocio y queremos abrir otro. Tenemos otro y queremos hacer otro. Nos llenamos de negocios. Y no nos detenemos. Ni siquiera para atender a nuestros hijos ya. Nuestros hijos, nomás les compramos una computadora, un videojuego. Y ahí mantente. Y ahí entretente. Y ahí te encargo. Eso es lo que hacemos verdaderamente, mis hermanos. Estamos atrapados en la tecnología que está acelerando nuestra vida. Y nos estamos dejando llevar. Sin dar tiempo ni siquiera a ver cómo crece una flor. Cómo está tu jardín. De vez en cuando a ver si lo cortas. Porque no te das tiempo para nada. Estás atrapado en el acelerador del mundo. Pero Dios quiere que nos bajemos de eso y entremos a su presencia todos los días. Para no ser atrapados en eso. De vivir aceleradamente. Dios quiere que veamos de una manera segura. Siempre buscándolo a Él. Pero tenemos que hacer un freno siempre en nuestras vidas. Para poderlo escuchar a Él. Porque Él dice la palabra que todo el tiempo nos está hablando a Él. Lo que pasa es que nunca le ponemos atención. Pero todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo. El Espíritu Santo está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. Hablándonos para que hagamos comunión con Él. Para que pongamos atención a su palabra. Para que entremos en oración. Para que entremos en adoración. Para que le alabemos. Y le reconozcamos que Él es Dios que puede restaurar todo lo que descomponemos. Porque nosotros lo hacemos. Nosotros descomponemos nuestras vidas. No es Dios. Nosotros decidimos mal y recibimos mal. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. No corremos a su sabiduría. Siempre nos creemos más sabios nosotros. ¿Verdad? Porque yo tengo mucha experiencia. Yo ya sé la vida. ¿Verdad? Yo ya he corrido mucho. ¿Para qué busco a Dios? Pero si recibiste a Cristo. Dice que tu vida ya no depende de ti. Depende de Él. Para Él vives hoy. Y Él necesita estar en comunión. Porque es el anhelo del Padre estar con los hijos. Siempre cerca. Pegado. A su familia. Pero nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que nos perdemos. ¿Por qué? Porque decidimos mal. Esta vida es de decisiones todo el tiempo. Pero si no consultamos a Dios. Es fácil. Desviarse. Alejarse de su presencia. ¿Verdad? Es muy fácil. Por eso dice el Señor. No escojas la puerta ancha. Escoge siempre la puerta estrecha. La que te cuesta más trabajo. Porque nos cuesta mucho trabajo orar cada día. Nos cuesta mucho trabajo. Estar en oración entregados a Dios. Es más fácil perder una hora en la televisión. Es más fácil perder otra hora en las revistas. Es más fácil perder una hora en internet. Dos horas ahí metidos. Es más fácil. Para todos nosotros. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús en el cuarto de Getsemaní? Antes de ser entregado. Él fue a orar con sus discípulos. Para que ellos lo apoyaran. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvió el Señor y los encontró. Getones. Dormidos. ¿Y cuál fue la reprensión del Señor? ¿No han podido orar ni una hora conmigo? ¿Te fijas lo que dice el Señor? ¿No han podido orar ni una hora conmigo? No somos capaces de entregarnos a Dios ni una hora en oración con Él. Y algunos vamos, sí, queremos ahí como que queremos dar la finta y entregar, tomamos nuestra biblia, pero ya estamos más dormidos que despierto. Aleluya, Señor, ya mejor me voy a dormir. Sí, se nos ven muy buenas intenciones, pero no podemos permanecer delante de Él. ¿Por qué? Porque siempre la carne nos está dominando más. La Biblia dice que la carne se opone al espíritu. Siempre está en lucha. Pero gracias a Dios, por eso Cristo te dio el poder para que sea tu espíritu quien domine a tu carne y no tu carne a tu espíritu. Pero entonces, ¿por qué me da tanta hueva, hermano? Pues porque no alimentas el espíritu, mi hermano. Está muy desnutrido tu espíritu. Dejas que la carne se fortalezca, así la engordas todo el tiempo. Tu carne está muy bien nutrida, pero tu espíritu está muy desnutrido. Porque, mi hermano, Jesús dijo que este era el pan de vida. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén, Señor. Amén, Señor. Entonces, eso es lo que debemos estar cuidando. ¿Está realmente mi espíritu nutrido? Porque Pablo era lo que le enseñaba a Timoteo. Las palabras de fe nutren, decía Timoteo. Las palabras de fe, ¿qué? Nutren. Nutren. Porque tú tienes un espíritu nuevo dentro de ti. Una nueva creación que necesita estar siempre nutrido, fortalecido, edificado con la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, debemos de estar siempre fortalecidos. Proverbios 18, 14, dice que el espíritu fuerte soportará toda enfermedad. El espíritu fuerte. El espíritu nutrido. ¿Por qué no siguen atacándose continuamente las enfermedades, esas gripes, esas fiebres, esas tos? ¿Por qué? Porque es tu espíritu que está debilitado. Tu espíritu está muy debilitado. Porque no has dado, no le has dado el pan del espíritu. Jesús dijo en Juan capítulo 6, Trabajen no por el pan que se consume, sino por el pan que les da el Hijo. La palabra viva de Dios. Trabajen por esa palabra. Esfuércense por tenerla siempre en su boca, en sus oídos, en sus ojos. Para que esté nutrido su espíritu. Esfuércense en ello. Porque ahí está la vida. Él dijo, guarda, guarda tu corazón. Proverbios 4, 23, dice, guarda, guarda de tu corazón, porque de él mana la vida. Y no se refiere a este músculo de carne, se refiere a tu espíritu que está ahí en el centro de tu ser. Ahí está depositado tu espíritu. En tu corazón está la vida. De ahí mana la vida. De ahí el espíritu manda esa vida. Que fluye por toda tu sangre. Jesús dijo en Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Mis palabras son vida. Proverbios 4, 22, dice que el que haya esa palabra es vida y es medicina para todo su cuerpo. Lo ves, Dios siempre está proveyendo todo lo que necesitas. Lo que pasa es que no corremos a la provisión. No corremos a la palabra. No corremos a la presencia de Dios. Pero Él te está hablando todo el tiempo. Hijo, ven acá. Primero yo. Prioridad es el reino de Dios. Primero el reino de Dios y todo lo demás. Te será añadido. Pero el problema es que siempre estamos trabajando de manera contraria. Primero todo lo que yo necesito y ya después si tengo tiempo para Dios, voy. O hasta que me metan problemas, entonces corro a Dios. ¿Verdad? Son verdades que nos cuestan a todos. A todos nos cuesta. Todos hemos pasado estas situaciones. De que esperamos hasta que veamos todas las puertas cerradas, entonces ir buscando. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Debemos estar siempre preparados, preparados. Siempre preparados para qué? Para correr a Dios. Inmediatamente consultarlo a Él, buscarlo a Él. Por eso, algo que era persistente Jesús en toda su enseñanza era, permanezcan. Permanezcan. Permanezcan en la palabra. Permanezcan en mi palabra. No la dejen. No la abandonen. Él insistía mucho en ello. ¿Por qué? Porque en la perseverancia está el cumplimiento del gozo. Cuando tú perseveras, cuando tú eres aferrado, cuando tú realmente tomas la palabra como si fueras, no sé, como si fuera un hueso. ¿Han visto los perritos cuando toman un hueso de ahí en la carrencería? No dejan que nadie se los quite. Así deberíamos tener esa fuerza. Mucho mayor que nosotros. Si tenemos la palabra, no dejemos que nadie nos la robe. Porque hay un ladrón en medio de esta tierra. Hay un ladrón. Y es un homicida. Él no viene a jugar contigo. Él busca destruirte. Porque dijo Jesús, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Él no viene a jugar contigo. Con nadie viene a jugar. Por eso Pedro decía en 1 Pedro capítulo 5, que estuvimos siempre alertas, vigilantes a las acechanzas del diablo. Porque él anda como un león rugiente. Y no es que sea un león, sino que aparenta sea un león. El único león es Jesús. Es el auténtico león de Judá. Pero él quiere aparentar que le es un león, siempre con sus amenazas. ¿Cuáles son sus amenazas? Ya no tienes trabajo. No tienes para la renta. No hay para tu negocio. No hay para el estudio. Esas son las amenazas, son los dardos que te manda el enemigo. Y anda como el león rugiente esperando que tú caigas en una de esas amenazas. Y empieces a gritar, a desesperarte, a afligirte, a decir ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no duermo, ya no puedo dormir. Estás preocupado todo el tiempo. ¿Verdad? Pero por eso Jesús decía, ¿por qué te preocupas tanto? Mira las aves del cielo. Mateo capítulo 6. Mira las aves del cielo. Como no obra, no trabaja, no tienen graneros. Y aún así el Padre las alimenta. ¿Qué no vales tú más que esas aves? ¿Por qué te preocupas? Que de beber, que de comer, que de vestir. Pero lo que más nos quiere dar a entender en esa enseñanza es de que tomemos prioridades. Él dijo, ¿qué no es primero la vida que el cuerpo? ¿Qué no es el cuerpo primero que el vestido? Atiende tus prioridades. Antes de pensar en tus necesidades, atiende tu primera necesidad. Nutrí tu espíritu. Tú tienes que nutrir siempre tu espíritu. Si ese espíritu no está fuerte, todo lo demás va a ser un desastre siempre. Pero mientras tu espíritu esté fuerte, nutrido, vigoroso, fortalecido, ¿qué crees? Tú vas a dar guerra contra el enemigo, contra sus dardos, contra las aflicciones, contra las adversidades, contra los problemas. Tú vas a dar una buena guerra. Porque para eso hemos sido llamados. Estamos en medio de una guerra. Muchos no lo saben, pero estamos en medio de una guerra. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra. Y lo primero que debes saber es quién soy yo. ¿Qué posición tengo? En medio de esa guerra. Porque en medio estoy yo. Tú eres la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirte. Y no solo a ti, quiere destruir tu familia. Quiere destruir tu negocio. Quiere destruir tu casa. Él quiere destruirnos por completo. Él está obrando todo el tiempo para robarnos lo que tenemos. Y poder destruir nuestra vida. Por eso debemos estar muy alertas, muy alertas, muy alertas todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero gracias a Dios, tú debes entender que ahora tu vida no depende de ti. Depende de Dios. Por eso siempre debes de correr a Él. Porque ya nada depende de ti mismo. Si tienes problemas en tu negocio, busca a Dios. Si tienes problemas en tu escuela, busca a Dios. Si tienes problemas con tu familia, busca a Dios primero. Él va a restaurar todo. Todo. Cuando primero lo buscamos a Él. Cuando le damos prioridad a Él. El problema es que el diablo nos encierra en una esfera. Una esfera de empezar a vivir egoísticamente, de una manera egoísta. Y de una manera orgullosa. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando nada más en nuestras necesidades. Siempre, siempre, siempre. Lo que yo necesito. Yo necesito un trabajo. Yo necesito un negocio. Yo necesito tiempo extra. Necesito ganar más. No me alcanza. No tengo. No puedo. Siempre estoy pensando en mi necesidad. Cuando Dios no quiere que pensemos de esa manera. Dios quiere que pensemos en ayudar, en servir, en amar. Y Él se va a encargar de toda tu provisión. Tu provisión es segura en Dios. Cuando tú cambias tu manera de pensar, como dice la palabra. Tienes que transformar tu manera de pensar. En ya de dejar de pensar en ti mismo primero y después a los demás. No, es primero servir a los demás. Porque así obra, por eso nos enseñó Jesús que el reino de Dios obraba en nuestras vidas. Porque el reino de Dios obra de esa manera. El reino de Dios no piensa en sí mismo. Piensa siempre en servir a otros, en ayudar a otros, amar a otros. ¿Por qué? Porque eso nos invita a sembrar en los demás. Y cuando sembramos, ¿qué pasa? Cosechamos, dice la palabra. Porque esa es la ley en donde está fundada todo el reino de Dios. La ley de la siembra y la cosecha. Porque así nos lo enseñó Jesús. ¿Qué nos dijo? ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué cosa lo compararemos? ¿Con qué lo haremos semejante? No es como una semilla de mostaza, ¿verdad? Que parece la más pequeña cuando la sembramos. Pero cuando la sembramos, ella crece y se hace. La más grande de las hortalizas. Y empieza a echar sus ramas donde las mismas otras aves pueden anidarse. Cuando tú obras de esa manera, empiezas a sembrar en otros. ¿Cómo? Con servicio, con amor, con una sonrisa. Aunque no lo sientas, aunque no lo quieras, aunque no lo... O sea, en el reino de Dios no se trata de obrar con sentimientos. Es que si, mi hermano, yo siento que nadie me ama, pues no me importa. Tú tienes que amar a otros, lo sientas o no. Porque el amor no es un sentimiento. Es un mandamiento. ¿Sí lo captas? No es un sentimiento el amor. Es un mandamiento. Dios te mandó amar a otros. Lo sientas o no, lo quieras o no. Es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Por qué lo puso por mandamiento? Porque es algo necesario. Porque esa es la manera que tú cumples la ley. ¿Qué ley? La ley de vida en Cristo Jesús. Eso te da protección, no solo a ti, sino a tu casa. ¿Para qué? Para que el maligno no arrebate ninguna de la vida de tus hijos, de tus familiares. Eso te protege. Por eso lo puso como mandamiento. Para que te protegieras tú mismo con el amor de Dios. Por eso es un mandamiento. Porque es lo que quieres obligarte a que tengas una protección siempre en Dios. Eso protege tu vida, de tus hijos, de tus descendientes. Cuando tú empiezas a amar de esa manera, la manera de Dios. Y no quieres, es que no siento nada. Ahora, sigues queriendo sentir, ver. Quieres obrar con los sentidos naturales. Cuando Dios no obra de manera natural. Es un Dios sobrenatural. Tienes que primero creerlo en tu interior. Primero tienes que creerlo dentro de ti. Que ese amor ya está en mí. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Simplemente. Tienes que creer lo que Él dice y no lo que tú sientes. Porque si sigues lo que tú sientes, estás creyendo en una fe de Tomás. Donde dice, hasta que yo no ponga mi mano. Hasta que yo no vea la huella de sus clavos. Entonces voy a creer. Esa era la fe de Tomás. Hasta que no vea. Hasta que yo no sienta esa llaga en su costado. Hasta que yo no palpe. Entonces voy a creer. Eso decía Tomás, su propio discípulo. ¿Y qué pasó cuando se le apareció que recitó Jesús? Le dijo, ven acá Tomás. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Inmediatamente lo reprendió Jesús. Pon tu mano en mi costado. Siéntela. Mete tu mano. En estas huellas. Mete tu mano. Mira. Porque tú has decidido creer hasta no ver. Pero más bienaventurado es el que no tiene que ver para creer. ¡Wow! ¡Aleluya, Señor! Ese es el verdadero fe. Cuando no tienes que ver, ni sentir, ni palpar. Simplemente lo crees porque lo dice su palabra. Así funciona el poder de Dios. Así funciona el amor de Dios. Una fe sin cuestionar. Una fe sin cuestionar. Porque si lo dice el Rey, se acabó. Y eso es todo lo que tengo que saber. Él es un Dios que no puede mentir. Él es un Dios que siempre ha cumplido sus pactos, sus promesas. Siempre lo ha hecho. ¿Por qué tengo que dudar de su palabra? No hay motivo. No hay razón. La palabra dice que no hay inteligencia. No hay sabiduría contra Dios. No existe. No puedes cuestionar su palabra. No puedes hacerlo. Él cierra bocas. Porque no hay manera de cuestionar su sabiduría. No hay manera. Él es el creador de todo. Él es el Dios Todopoderoso. No hay manera de cuestionar su ley. Nadie puede ser juez encima de Él. Él es el Dios Altísimo. No hay más juez que Él. Entonces no hay manera de dudar de su palabra. Cuando dudamos, nos metemos en problemas. Cuando no recibimos sus mandamientos, estamos fuera de su ley. Y estamos fuera de su protección. Fuera de su provisión. Y nuestra casa corre peligro. Nuestro trabajo corre peligro. Nuestros hijos corren peligro. ¿Por qué? Porque hemos quitado la protección de nuestra casa. No es Dios. Eres tú por tu incredulidad. Eres tú por tu cuestión. Eres tú porque empiezas a querer dudar. Pero Él nunca se aparta de nosotros. Gracias a Dios. Él nunca lo hará. La palabra mismo lo dice. Vamos a Romanos. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Cuando ya están ahí, me dicen. Amén, amén. Gracias, Señor. Romanos, capítulo 8. ¿Ya están? Versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Ya están? Dice, fíjate, fíjate bien esta pregunta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién lo podrá hacer? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, que quiere decir problemas. O sea, los problemas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. ¿Por qué somos contados como ovejas al matadero? Porque según la palabra, nosotros cuando lo recibimos, nosotros ya morimos con Él. Nosotros renunciamos al pecado para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí nos está recordando esa acción. Nosotros renunciamos al pecado para morir con Cristo y resucitar con Él. ¿Verdad? Y por eso somos contados como ovejas, como Él fue contado, como una oveja que fue llevada al matadero. Porque somos ahora carne de su carne, hueso de sus huesos. La misma obra que Él hizo, ahora esa obra, está en nosotros porque nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. Por eso somos contados con Él, como muertos, como ovejas al matadero. Pero dice en el 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Ante la tribulación. ¿Verdad? Lo que decía antes, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Todas esas cosas nos siguen persiguiendo. Pero debemos tener conciencia de que somos ¿qué? Más que vencedores. No solo vencedores, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo nos da siempre la victoria. Él dijo, necesario es de que vengan tropiezos, de que vengan problemas, de que vengan situaciones, angustias. Entonces, Jesús nunca nos prometió que no íbamos a tener ya problemas, sino que al contrario, íbamos a enfrentar muchos problemas, pero de todas ellas nos libra el Señor. Dice el Salmo 34. De todas las angustias nos libra el Señor. Muchas, muchas tribulaciones puede tener, muchos problemas puede tener el justo, pero de todas nos libra el Señor. Salmo 34. De todas ellas nos va a librar. Y además te prometió, dice, ni uno de tus huesos será quebrantado. Ni uno de tus huesos será tocado. Es una promesa que está incluida ahí. ¿Cuándo? Cuando tú crees estas palabras, cuando tú las recibes, cuando tú las declaras, cuando tú dices, las acepto Señor, porque es la seguridad que me da tu palabra. Y la creo, y la recibo ahora. Por la fe que tengo, la confianza. ¿Fé qué es? Confianza, convicción. Plenamente convencidos. Esta es la fe verdadera de Dios. Simplemente porque Él lo dice. ¿Verdad? Eso es lo que debes de recibir siempre. Lo que Él dice y no lo que tú piensas. Deja de poner atención aquí y pon más atención a tu corazón. Lo que tu corazón quiere recibir y no lo que tu mente quiere pensar. Porque ese ha sido nuestro verdadero problema. La batalla de la buena fe, dice, que debemos de enfrentar, dice Pablo, está ¿dónde? En nuestra mente. En nuestra mente está esa buena batalla de la fe. Cuando somos capaces de derribar nuestros propios pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 10, dice que esa es la batalla que hacemos en nuestra mente. Porque no militamos, si aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Verdad? No militamos en la carne. Nosotros no batallamos con la carne. La vencemos. La vencemos. ¿Cuándo la vencemos? Cuando tu espíritu está fuerte. Cuando tu espíritu está fuerte, vence todo pensamiento negativo. Todo pensamiento negativo debe ser derribado. Debe ser echado fuera de ti. Todo pensamiento de fracaso, de destrucción, de aflicción debe estar destruido por el poder de la palabra de Dios. Por eso dice, lleva cautivo todo pensamiento ¿a quién? A obediencia a Cristo. A lo que Él dice. Y no lo que tu mente dice. Derriba toda fortaleza que empieza a crearse en tu mente. Porque se vuelven fortalezas. Tus pensamientos se vuelven fortalezas. Cuando pasas una semana todavía pensando ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Tienes una semana sin dormir. Afligido. ¿Por qué? Porque sigues buscando tu solución en una mente limitada. Cuando Dios te provee de otra mente, ungida. Primera de Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Dios te proveyó la mente de Cristo. La capacidad de pensar a la manera de Cristo. Porque Él es tu Señor. Él te provee de sus pensamientos. Pero Él quiere que dejes tus pensamientos. Para que entonces sobre Él en tu vida. Y empieces a pensar a la manera de Dios y no a tu manera. Porque a tu manera sigues limitado. Estás limitado en una mente carnal, natural. Donde solo depende de lo que has aprendido del mundo. Pero Dios no depende del mundo. Dios depende de su sabiduría que es eterna. Es ilimitada. Es infinita. Y Él te quiere proveer de esa sabiduría. Cuando tú desechas tus pensamientos. Y paras y frenas Señor. Ya no voy a pensar. Ya no voy a preocuparme. Simplemente me voy a entregar a ti. Voy a buscarte en oración. Voy a buscarte en la palabra. Voy a buscar tus promesas y las voy a declarar con fe. Y no me importa lo que sienta. No me importa lo que se mueva alrededor. No me guía a lo que veo. No me guía a lo que siento. Me guía a lo que creo. Dejas de obrar en lo natural. Porque tú eres un ser espiritual. Primera Tesalencia, capítulo 5, 23. Dice que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Ese es tu verdadero ser. En ese orden. ¿Qué es? Espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu está en tu corazón. Tu alma está en tu mente. Y estás dentro de un cuerpo. Ese eres tú. Eso es lo que dice que Dios así te creó. Él primero creó un espíritu. Después le dio, después le formó, dice que tomó de la tierra y formó un qué? Un molde, un cuerpo. Y le sopló ese cuerpo para introducir qué? El espíritu. Y le dio un alma. ¿Qué es un alma? Una manera de pensar. Una personalidad. El alma es la mente, los sentimientos, la voluntad del hombre. Ahí está en el alma. Pero lo que le da vida a todo eso es el espíritu. Y él sopló en ese molde para que estuvieras encarnado en esta vida. La vida no nació en el vientre, sino antes. Tu vida ya estaba antes. Estudia mucho el libro de Job, el mismo de Clara. Dice donde, dice tú mismo me formaste. Es más, vamos a Job. No es mi tema, pero vamos a Job capítulo 10. Fíjate, Job tenía esa revelación y que debes de tomarla también en tu vida porque es una verdad de Dios. Job capítulo 10. Me dicen si están ahí. Amén. Ya están. En el antiguo pacto, en el libro de Job. Job tenía esta revelación de esto que le estoy hablando. No es, es una verdad que Dios nos revela. ¿Están listos? En Job capítulo 10. Ahí está, ahí Job estaba lamentando de su condición y se estaba acordando de esas revelaciones que le estaba trayendo al espíritu. En Job capítulo 10. ¿Ya están? Desde el versículo 9, ahí está hablando esta revelación. Dice, acuérdate que como barro me diste ¿qué? Forma. Esa era la forma. Dice, en polvo me has, dice, en polvo me has. Me has de volver. Dice, no me vaciaste como leche y como queso me cojaste y me vestiste. ¿Me vestiste de qué? ¿Me vestiste de qué? De piel. Y de carne. ¿Verdad? Él dice, me vertiste como leche y me cuajaste dentro de esa piel. De esa carne. Dice, y me tejiste mis huesos y mis nervios. Amén. ¿Ves como Dios te formó? El vientre nada más prepara el vaso de barro. Prepara el cuerpo, el barro, el vaso donde va a ser vertido tu vida. Ese feto o ese embrión no es más que el vaso, el barro que Dios moldea dentro del vientre de una mujer. Pero tu vida es vaciada desde el cielo a esta tierra. Y te cuajas dentro de ese cuerpo, te prepara, te teje tus nervios, te prepara. Vas creciendo juntamente con ese cuerpo. Pero tu vida viene vertida desde el cielo. Tú ya estabas en el cielo. Aunque no tengas memoria todavía de eso. Pero por eso Dios nos dio su palabra para que volviéramos a tener memoria de ese lugar. Para recordarnos lo que somos, de dónde venimos, nuestro verdadero origen. Que es espiritual. Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es Dios? Juan 4.24 dice, Dios es espíritu. ¿Tú qué eres? Espíritu. Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y te metió dentro de este cuerpo. Porque tú tienes un propósito en esta vida. El propósito que te quiere revelar, su palabra. Pero estamos muy ocupados, muy ocupados, estamos muy ocupados. Porque queremos hacer lo que nos pega la gana. Estamos muy ocupados. Mientras Dios está queriendo revelarnos nuestra verdadera vida. Nuestro verdadero propósito. Y es un propósito lleno de vida, de poder, de milagros. De abundancia. Porque Jesús dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Y luego Mateo te lo confirma más alegremente. Donde dice Mateo 11.28 y 29. Vengan a mí, trabajados, cansados, fatigados. Vengan a mí. Yo aliviaré sus cargas. Entréguenme sus cargas. Porque yo les quiero dar una vida fácil y ligera. Mi yugo es fácil y es ligero. Así de sencillo, mi hermano. Eso es lo que nos ofrece la palabra de Dios. Una vida fácil y ligera. Llena de abundancia. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo, mi hermano? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque no escuchas su palabra. Porque no atiendes su presencia. Porque no corres al Padre. Mi hermano, está Él siempre abierto para nosotros. Él siempre nos está esperando. Siempre nos está llamando. Pero lo que pasa es que nosotros estamos muy distraídos. Muy ocupados. Atrapados. En esa cotidiana vida del mundo. Donde solamente vivimos para trabajar. Porque eso es lo que realmente hacemos. ¿Verdad? Nos esclavizamos de esas cosas. Porque no le hemos creído a su palabra. No le hemos creído a su provisión. De que Él puede multiplicar nuestras ganancias. Cuando le obedecemos a su palabra. Él puede hacerlo. Por eso nos dejó tantos testimonios. Tantas verdades. Pero que nosotros no hemos recibido. No hemos creído. No ponemos en práctica. Porque viene la escasez. ¿Verdad? Porque viene la escasez. Es más. Ya me lo sé. El que nada debe. Nada tiene. ¡Oh, aleluya! ¡Qué buen dicho! ¡Qué buen dicho! ¿Verdad? ¡Qué buen dicho! ¿Verdad? Ese es mi dicho. ¿Pero qué dice el Señor? Romanos capítulo 13. No debáis nada a nadie. Santo cielo. Pero yo le debo hasta el de la tienda. Hasta el vecino. Tengo una lista ahí preparada. ¡Wow! Y lo más trágico que todavía nos preguntamos. ¿Por qué no me funciona la fe? Eso es lo más trágico. Proverbios 19. ¿Me acompañan? Proverbios 19. Libro de Proverbios. Capítulo 19. Está ahí adelantito. Estamos en Jod. Están los Salmos. Y está Proverbios. ¿Ya lo tienen? Proverbios capítulo 19. Amén, amén. Amén, hermanos. Proverbios 19. Quiero que veas el versículo 3. Versículo 3. Y lo voy a leer de una manera suave, pero que debes de recibirla. Es una verdad, dice. ¿Qué dice? 19. 3. Dice, la insensatez. Aunque otros dicen, otra más fuerte, ¿verdad? Otras palabritas más fuertes. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Es una verdad, mi hermano. ¿Quién es el que tuerce su camino? Nosotros. Ah, pero te metes en, te metes en, en complicadas cosas, ¿verdad? Te metes en problemas. Al rato no encuentras la puerta y que dices, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Y dónde estás, Señor? Yo te necesito. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Mi hermano, tú fuiste el que no escuchaste la palabra. Tú tuerces tu camino y luego contra el Señor se irrita tu corazón. Todavía le reclamas. Tú tomaste tu propia decisión. No lo consultaste a Él, no lo buscaste a Él. No preguntaste qué pensaba de tu situación. La palabra tiene respuesta a toda situación, pero tú no le buscas. Porque estás muy ocupado, porque estás muy cansado, porque tienes tus propios proyectos, tus propias ideas. Pero tenemos que pensar a la manera de Dios, porque la más segura vida es pensar como Dios, pensar como nuestro Padre. Entonces, busquemos de esa manera a Dios, mi hermano. Ya dejemos de estar torciendo nuestros propios caminos. Dejemos que realmente sea nuestro guía el Espíritu Santo, porque ese es el que está ahora con nosotros. El Espíritu de Dios. Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 14, no os dejaré huérfanos, sino que les dejaré un ayudador, un consolador. Alguien que los guíe, que los aconseje todo el tiempo. ¿Quién es? El Espíritu Santo, mi hermano. Él es tu amigo, Él es tu ayudador, Él es Dios mismo aquí en la tierra, ayudándonos, proveyéndonos, dándonos siempre un buen consejo. Pero cuando le damos atención, a su palabra. Y nos arriesgamos, porque la fe es tomar riesgos. ¿Por qué? Porque el mundo te presiona. El mundo te presiona. Pero Dios te libera, te libera, te libera de eso. El mundo te presiona. De que debes de trabajar más. De que debes de buscar otro negocio. De que debes de tener más entradas. De que debes de ocuparte más. Eso te presiona el mundo. Te está presionando el mundo. Te está ahogando el mundo. No es Dios. Pero tú debes de liberarte de eso con el poder de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Tenemos que buscar esa manera. De quitar ya esa presión en nosotros. De este mundo. Y liberarnos a la manera de Dios. Con el amor de Dios. Con la ayuda de Dios. Por último, vamos con este. Con este cerramos. Gracias, Señor. Vamos a Isaías. Capítulo 40. Isaías que está más adelante. De ahí mismo. Sigue Isaías 40. Capítulo 10. Perdón. Capítulo 40. Les dije, ¿verdad? Isaías 40. Perdón. Es 41. Isaías 41. Isaías 41. Y quiero que esto penetre en tu corazón. Y lo pongas a trabajar desde hoy. Isaías 41. ¿Ya lo tienen? Mi hermano, recibe esto en tu corazón porque es Dios que te habla en su palabra. Y Él te quiere confirmar esto. No dejes que la presión siga creciendo en ti. Fíjate. Delibérate con esto. Isaías 41. Versículo 10. Dice. No temas. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, dice. Porque yo, dice. Yo soy. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjate. Siempre. Siempre. ¿Qué dice? Siempre te ayudaré. No dice de vez en cuando. ¿Dice qué? Siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra. De mi justicia. Amén. Amén, mi hermano. Esto es lo que debes de confiar. Siempre. Siempre. Dilo, mi hermano. Siempre. Siempre. La promesa de Dios es. Siempre. Siempre. Me va a ayudar. Siempre me va a sustentar. Con la diestra de su justicia. Amén. Búscala a Él. Búscala a Él. El que busca, haya, dice el Señor. El que llama, se le abrirá. ¿Eh? Persiste. Insiste. Esfuérzate. No en ti mismo, sino en la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has recibido esto, mi hermano? ¿Has aprendido algo? Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Él nos ayuda. Él nos conforta. Él nos está aconsejando. Ahorita mismo. Él está orando con su palabra. Recibela. En el nombre de Jesús. Es para ti, Señor. Es para ti, Cristo. Es para ti, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Dios los bendice, mis hermanos. Trabajen en esa palabra. Trabajen en esa revelación. Trabajen en el... Trabajen en esa palabra.